Sola, lamentablemente, sola, hoy la vida no se para ya Triste, no les niego que estoy triste, nuestros días van quedando atrás Nuestras madrugadas se han marchado ya, amor, no le faltó, qué cosa me falló Cómo se ha escapado aquel cariño abrazador, cubriéndome de invierno y desamor Él se fue aquel día sin remedio, desbaratándome de pena el corazón Y pudieron más otras razones, que aquellos años convividos con amor Él se fue aquel día sin remedio, cambiando toda mi alegría por dolor El egoísmo lo aprisiona de repente, dando la espalda a lo que tanto nos unió Y a esta mujer, que por entero se entregó Sola, lamentablemente, sola, hoy la vida no se para ya Triste, no les niego que estoy triste, nuestros días van quedando atrás Nuestras madrugadas se han marchado ya, amor, no le faltó, qué cosa me falló Cómo se ha escapado aquel cariño abrazador, cubriéndome de invierno y desamor Él se fue aquel día sin remedio, sin importarle aquel adiós que pronunció No pude creer que fuera cierto, que entre nosotros ya no había salvación Él se fue aquel día sin remedio, y de mis ojos una lágrima tembló Hoy esta piel viste de luto por su olvido Y en un rincón de su recuerdo me tendrá Pues más que yo, ninguna otra lo querrá Él Hoy esta piel viste de luto por su olvido Y en un rincón de su recuerdo me tendrá Pues más que yo Ninguna otra lo querrá Ninguna otra lo querrá Te conocí en aquel lugar, con tus amigos conversabas Mientras ajeno tú de mí, eché mis sueños a volar Y yo de ti me enamoraba, inquiétate miraba yo A ver si tú también lo hacías Y en ese instante comprendí que tú serías parte de mí Que tú serías principio y fin Señor de noche y de barras Quiero perderme contigo En ese mundo tan tuyo que Disfrutas día tras día Señor de noche y de barras Quiero ser whisky en tu vida Perder los dos la razón Cuando hagamos el amor En nuestra cama descendida Señor de noche y de barras Tú me robaste la calma Tú me robaste la calma Y me alejaste la soledad Que había dentro de mi alma Señor de noche y de barras Quiero ser whisky en tu vida Perder los dos la razón Perder los dos la razón Cuando hagamos el amor En nuestra cama descendida Señor de noche y de barras Me desaté con la emoción Ya ni la gente me importaba Solo sobraba el corazón Estaba alegre por tu amor Por tu llegada En el salón girabas tú Mágica noche tú me dabas Todo flotaba a media luz Todo flotaba a media luz En ese bar solo eras tú Para mi bien, para mi mal Señor de noche y de barras Quiero perderme contigo En ese mundo tan tuyo que Disfrutas día tras día Señor de noche y de barras Quiero ser whisky en tu vida Perder los dos la razón Cuando hagamos el amor En nuestra cama descendida Señor de noche y de barras Tú me robaste la calma Y me alejaste la soledad Que había dentro de mi alma Señor de noche y de barras Quiero ser whisky en tu vida Quiero ser whisky en tu vida Perder los dos la razón Cuando hagamos el amor En nuestra cama descendida Señor de noche y de barras Ya no voy a luchar Ni por ti Ni por nada Ni por ti Ni por nada Ni por ti Ni por nada Me cansé de abrazar Al vacío A la nada Al silencio Mi alma Ya no voy a esperarte No tenías derecho A obligarme a vivir Tan sola Dejaste que en mi pecho Se rompiera en pedazos Mi alma Me abrazó tu desprecio Escuchaste consejos De un necio Despreciaste mi lecho Y te fuiste en los brazos Del viento No tenías derecho ¿Por qué? ¿Por qué? Tenías que tratarme así ¿Por qué? Con esa indiferencia Me hiciste infeliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todo lo que hacía Lo hacía por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenías que tratarme así ¿Por qué? Con esa indiferencia Me hiciste infeliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todo lo que hacía, lo hacía por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no voy a luchar Ni por ti, ni por nada Ni por ti, ni por nada Ni por ti, ni por nada Me cansé de abrazar Al vacío, a la nada Al silencio, a la nada Ya no voy a esperarte No tenías derecho A obligarme a vivir Tan sola Dejaste que en mi pecho Se rompiera en pedazos Mi alma Me abrazó tu desprecio Escuchaste consejos De envecio Despreciaste mi lecho Y te fuiste en los brazos del viento No tenías derecho ¿Por qué? Tenías que tratarme así ¿Por qué? Con esa indiferencia me hiciste infeliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenías que tratarme así ¿Por qué? Con esa indiferencia me hiciste infeliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todo lo que hacía lo hacía por ti ¿Por qué? 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 Como se me pasó el tiempo Me acostumbré a perseguir tus pasos Y con locura me até a tus brazos Con la inocencia de mi niñez Como se me pasó el tiempo En el verano, en la primavera Que me hice yo para que entendieras Que también yo quería vivir Estúpida de mí No pude ser más franca y sincera Es en tus manos nuevas quimeras Que sin amor dejaste morir Estúpida de mí Al pensar que me acostumbraría Creyendo que el tiempo me daría Todo el coraje para vencer Como se me pasó el tiempo Sin lograr que el jardín floreciera Con tus promesas sin que me dieras Una leciente para seguir Como se me pasó el tiempo La madrugada que te pidiera Con la esperanza de que volvieras A ser el hombre que conocí Estúpida de mí No pude alcanzarte en la carrera Ni encontré freno ni quien pudiera Aconsejarte con la razón Estúpida de mí Estúpida de mí La suerte a ti te favorecía Y en la ruleta jugué y perdía Las ansias de volver a querer Estúpida de mí Estúpida de mí Como se me pasó el tiempo Como se me pasó el tiempo Sin lograr que el jardín floreciera Con tus promesas sin que me dieras Una leciente para seguir Como se me pasó el tiempo La madrugada que te pidiera Con la esperanza de que volvieras A ser el hombre que conocí Estúpida de mí No pude alcanzarte en la carrera No encontré freno ni quien pudiera A aconsejarte con la razón Estúpida de mí La suerte a ti te favorecía Y en la ruleta jugué y perdía Las ansias de volver a querer Estúpida Estúpida de mí Amado mío Querido mío El mundo juega Quiere separarnos Amado mío Amado mío Querido mío Sabiendo que nos adoramos tanto ¿Por qué tenemos que sufrir tanta amargura? ¿Por qué tener que soportar tanto silencio? No importa si vivimos separados Si estamos acompañados Si estamos acompañados De quien ya nada queremos Sabemos que ni el tiempo ni el destino Podrán nunca interponerse Cuando hay amor entre dos Amado mío Amado mío No te preocupes Te amo mucho más En la distancia Querido mío No tengo miedo No temo ni al olvido Ni al dolor Si en el dolor Es tu recuerdo Quien me aviva Y tú mi amor Aunque no estés Me das la vida Difícil Es quedarme Sin tus besos Es vivir Sin tu cariño Esperando Tu regreso No importa Si vivimos Separados Si al final Veremos juntos Consagrado Nuestro amor Amado mío No te preocupes Te amo mucho más En la distancia Querido mío No tengo miedo No temo ni al olvido Ni al dolor Si en el dolor Es tu recuerdo Quien me aviva Tú mi amor Aunque no estés Me das la vida Difícil Es quedarme Sin tus besos Es vivir Sin tu cariño Esperando Tu regreso No importa Si vivimos Separados Si al final Veremos juntos Consagrado Nuestro amor Querido Mío Amado Mío Es el que se dice ser tu hermano A quien le tiendes la mano Ese no es Amigo tuyo Ese A quien nada le has negado En mí siempre se ha fijado Ese no es Amigo tuyo Ese A quien tú llamas amigo De tu amistad se ha reído Quiere entenderse conmigo Ese Yo sé que te hace dos caras Yo sé que te hace dos caras Cuando lo miro de frente Su mirada no está clara Ese Ese que a mí me pretende Cuando tú no estás presente Me enamora con descaro Ese A quien le brindas confianza Ese abriga la esperanza De poderme conquistar Ese Ese Hombre te ha mentido Vivir conmigo ha querido No te dejes Engañar Cuántas Veces Yo te he comentado Su cinismo Y su descaro Es difícil De creer Pero cuando tú Te alejas Cobarde mente Se acerca Y enamora Tu mujer Ese Que se dice ser tu hermano A quien le tienes la mano Ese no es Amigo tuyo Ese A quien nada le has negado En mí siempre se ha fijado Ese no es Amigo tuyo Ese A quien tú llamas amigo De tu amistad Se ha reído Quiere entenderse Conmigo Ese Yo sé que te hace dos caras Cuando lo miro de frente Su mirada no está clara Ese Ese que a mí me pretende Cuando tú no estás presente Me enamora Me enamora con descaro Ese Cobarde mente Se acerca Y enamora Tu mujer Me enamora con descaro Y enamora con descaro Y enamora con descaro Adultera, porque mi cuerpo vibra, siente y se estremece Adultera, porque en mi carne ese deseo crece y crece Adultera, porque tus manos se han quedado como inertes Porque en tus labios hay como un frío de muerte Por eso, por eso, no soy culpable, lo sostengo, no pucho No soy culpable de lo que es inevitable, no soy culpable del error irreparable Por eso, por eso, no soy culpable Si otro llama la atención de quien juró que te amaría para siempre Con tu mujer te acompañó la buena suerte Hoy te abandono y me declaro inocente 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 Adultera 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 Porque mi cuerpo vibra, siente y se estremece Adultera Porque en mi carne ese deseo crece y crece Adultera Porque tus manos se han quedado como inertes Porque en tus labios hay como un frío de muerte Por eso, por eso, por eso, no soy culpable, lo sostengo, no pucho No soy culpable de lo que es inevitable, no soy culpable del error irreparable Por eso, por eso, por eso, no soy culpable, no soy culpable, si otro llamó la atención De quien juró que te amaría para siempre Con tu mujer te acompañó la buena suerte Hoy te abandono y me declaro inocente Inocente, 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 inocente Sí, me sentí humillada, me sentí dolida Sí, como fiera hambrienta, como fiera herida Sí, con esa llamada me sentí ofendida Sí, me sentí acabada, me sentí vencida Y esa maldita llamada encendió mis penas Complicó las cosas, me llenó de penas Me mostró lo tonta, lo ciega, lo imbécil Que estuve con él Y con esa llamada Perdí una pelea, gané una derrota Me quedé sin duda, con el alma rota Comprendiendo que nunca había sido fiel Sí, su voz era falsa, sus ojos mentían Sí, para qué negar, yo lo presentía Sí, besos sin calor, caricias vacías Sí, su comportamiento, su engaño decía Y esa maldita llamada Y esa maldita llamada encendió mis penas Complicó las cosas, me llenó de penas Me mostró lo tonta, lo ciega, lo imbécil Que estuve con él Y con esa llamada Perdí una pelea, gané una derrota Me quedé sin duda, con el alma rota Comprendiendo que Nunca había sido fiel Y esa maldita llamada, con el alma rota Encendió mis penas, complicó las cosas Me llenó de penas, me mostró lo tonta Lo ciega, lo imbécil Que estuve con él Y con esa llamada, perdí una pelea Y con esa llamada, perdí una pelea Y con esa llamada, perdí una pelea, gané una derrota Me quedé sin duda, con el alma rota Comprendiendo que Nunca había sido fiel Y con esa llamada, perdí una pelea Si tienes preocupaciones o te envuelve la nostalgia Y llámame, si te embarga la tristeza o estás lleno de emociones Llámame, si el teléfono se hizo para dos Y llámame, y en cualquier rincón que me encuentre Para ti estaré Llámame, volaré montañas, cruzaré los mares para estar contigo No habrá distancia, si me necesitas para hablar conmigo Estaré a tu lado, te lo he demostrado, quiero ser tu amiga Llámame, nada ni nadie podrá retenerme para estar contigo No tendré momentos, ni juguete caro para entretenerme Correré a tu lado, en alas del viento contigo estaré Llámame, si me necesitas Llámame, si quieres hablar conmigo Llámame, no importa conmigo Llámame, no importa con quién me encuentres Llámame, llámame, no habrá tiempo ni distancia Llámame, correré siempre a tu lado Llámame, si me necesitas Llámame, si me necesitas Llámame, si el teléfono se hizo para dos Llámame, llámame, y en cualquier rincón que me encuentre Llámame, para ti estaré Llámame, volaré montañas Llámame, cruzaré los mares para estar contigo Llámame, cruzaré los mares para estar contigo Llámame, no habrá distancia, si me necesitas para hablar conmigo Llámame, estaré a tu lado, te lo he demostrado, quiero ser tu amiga Llámame, si me necesitas Llámame, si me necesitas Llámame, si quieres hablar conmigo Llámame, no importa con quién me encuentres Llámame, llámame, no habrá tiempo ni distancia Llámame, correré siempre a tu lado Llámame, si me necesitas Llámame, si me necesitas Contigo, está bien Llámame, si me necesitas Campesina, campesina, ya viene la madrugada Se oye el gran mar de las patas, contemplando la mañana Los gallos están cantando muy cerca de la enramada Levántate campesina Campesina, campesina Campesina, campesina Campesina, campesina Que radiante es tu hermosura Caminas por la yalura Cruzando montes y ríos El resplandor y el rocío anuncian la mañanita Levántate campesina Levántate campesina Campesina Campesina, campesina 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 Campesina, campesina Campesina, campesina Campesina, campesina Campesina, campesina Campesina, campesina Campesina, campesina Levantate campesina Levantate campesina Levantate campesina Que viene la luz del día Campesina, campesina Campesina A las orillas del río A las orillas del río A las orillas del río Y agua ya pidió el turbial Aunque se muera de frío Levantate campesina Levantate campesina Levantate campesina Levantate campesina Campesina Que viene la luz del día Campesina Cantaron, cantaron los ruiseñores A las orillas del río Levantate campesina Levantate campesina Levantate campesina Campesina, 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 campesina Campesina Oras de amor, solita por la llanura Sin tu calor, tus besos y tu ternura Me prometiste que nunca me olvidarías Que nuestro amor y el tiempo lo borrarían Pero esa noche me dijiste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo y sin razón Mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas Que dejaron honda huella en mi triste corazón Y me dejaste solita con las estrellas Me dejaste solita con las estrellas Horas de amor, solita por la llanura Sin tu calor, tus besos y tu ternura Me prometiste que nunca me olvidarías Que nuestro amor y el tiempo lo borrarían Pero esa noche me dijiste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo y sin razón Y esa noche sin motivo y sin razón Mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas Me dejaron honda huella en mi triste corazón Y me dejaste solita con las estrellas 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 Yo sé bien que no me quieres Que no me quieres lo comprendo demasiado Tal vez por otro cariño Ay vida mía no me quieres a tu lado Tal vez por otro cariño Ay vida mía no me quieres a tu lado Me dejaste solita con las estrellas 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 Por este amor solita por la llanura Sin tu calor tus besos y tu ternura Me prometiste que nunca me olvidarías Que nuestro amor el tiempo lo borraría Me dejaste solita con las estrellas 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 Me dejaste solita con las estrellas